Aprovechando que la mayor parte de los estudiantes del Instituto Tecnológico de Saltillo salieron de vacaciones, la institución educativa comenzó la construcción de un puente peatonal en la calle Reynosa, que unirá a sus dos edificios de ingeniería, con lo que los estudiantes podrán ir de un lugar a otro sin riesgo de ser atropellados. Las bases del puente están dentro de los predios del instituto, lo cual indica claramente que no serán para el cruce de los peatones que circulan por la calle de Reynosa, sino que será un medio de comunicación interno solo para el servicio de los estudiantes, maestros y personal de la institución de educación superior. Esta obra ya era muy necesaria por el intenso tránsito vehicular que se registra en la calle de Reynosa, desde el Boulevard Saltillo hasta el Venustiano Carranza, en donde prácticamente a todas horas se cruzan los alumnos del instituto con riesgo de ser atropellados. En el lugar no se encontró personal ni estudiantes que pudieran dar información sobre este puente, con la cámara de Gerardo López para RSA, que informó Eduardo Sarabia. Gracias por ver el video.